Esta visita la hemos hecho en el marco de la relación interinstitucional con sujetos obligados. Sedena no es el primer sujeto obligado que visitamos, tampoco será el último y es parte de las funciones que nos permiten realizar o agilizar la función que tenemos encomendada. También quiero decir que la función cuasi jurisdiccional que realizamos en el INAI es la mejor evidencia de la autonomía que día con día ejercemos en nuestras decisiones. En aproximadamente el 90%, alrededor del 90% de las resoluciones, básicamente lo que hemos hecho es ordenado a la Sedena como sujeto obligado que es de la ley de transparencia a hacer búsquedas exhaustivas, a entregar a los solicitantes la información que han requerido. Pero no solo eso, algo muy importante que yo quiero destacar, no nos hemos quedado ahí. Ese 90% de resoluciones que le hemos enviado a Sedena no solo es la instrucción, verificamos a través del área específica que sea cumplimentada esa resolución. No es solamente particular, no te preocupes, ya le dije a Sedena que te entregue la información. Cerramos el círculo virtuoso para asegurarnos que el particular que solicita información la tenga tal como la solicitó, completa, correcta y le pueda ser útil.